La conductora de empezar el día le hizo un reclamo a la humorista por su actitud cuando la quiso saludar. Yuyito González disparó contra Fátima Flores por la actitud que tuvo con ella cuando se acercó a saludarla en los estudios de televisión al recibir un portazo de su parte. Lo que pasó ahora con Fátima me cerró la puerta en la cara cuando la fui a saludar en el taxi. Contó la conductora de empezar el día, de lunes a viernes a las 10 horas quedó enojada Fátima por la nota tuya a Miley. Le preguntó entonces Marcelo Tinelli y ella explicó. Y no sé, a mí me dijeron que Fátima me quería saludar. Yo entré como un caballo y me limpió. Pegó un portazo. Miley no va a cualquier programa que pone like. Algo hay entre ustedes. Fátima es muy celosa. Le comentó Ángel de Brito y Yuyito contestó. No, no hay nada. Pero él dijo que no era celosa. Yo soy toquetona. Yuyito González aprovechó su visita en los estudios del Bailando 2023 para hacerle un contundente reproche a Ángel de Brito por criticar la entrevista que le hizo a Javier Miley en Empezar el Día. Le hice una nota a Javier Miley en mi programa y fue muy criticada por Ángel. Pero igual lo quiero, le dijo la conductora al periodista, quien retrucó. Es que no lo dejaba hablar. Interrumpía. Lo tocaba. Fátima está... No, 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 no.